En una entrevista con la cadena CNN en español, Rafael Correa habló sobre el próximo proceso electoral y las investigaciones a las denuncias de corrupción en Odebrecht. Según el primer mandatario, este tipo de casos no se pueden prever antes de que ocurran, pero se sancionan al ser detectados. Rafael Hernández, con un resumen. El presidente Rafael Correa habló sobre las denuncias de presunta corrupción y cómo estas han sido manejadas por el sistema judicial ecuatoriano. En entrevista con la cadena de noticias CNN en español, Correa sostuvo que no hay dedicatoria con el municipio de Quito. Y si se detectan los depósitos multimillonarios en la cuenta de un amigo del alcalde, ¿qué quiere? Para que la prensa no diga que es persecución política, entonces no pasa nada. A criterio de Correa, es injusto decir que hay una falta de control a los funcionarios de gobierno cuando estos cometen actos de corrupción. ¿En qué áreas están investigando ahora funcionarios de su gobierno? Pero en todas las áreas, nosotros tenemos declaración aglamentada, hemos pedido auditoría a todos los funcionarios de gobierno, a los gerentes de la empresa pública. ¿Cómo se detectan coimas en paraísos fiscales? Son inconductas personales que ya tienen que ver con falta de valores, con desviaciones morales, pero qué difíciles, no se pueden prever pues, hay que sancionar cuando se detesta. El primer mandatario también se refirió a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán el 19 de febrero. Dejó entrever que las inconsistencias en el padrón son casos aislados. Toda una campaña para deslegitimar el Consejo Nacional Electoral y las elecciones, pero aquí hay un muerto, o sea, un muerto entre millones. ¿Y sabe por qué de repente en el padrón puede haber una persona fallecida? Porque no registraron pues la defunción a los familiares. ¿Cómo se detectan esas cosas? Y dijo que todo el proceso es auditable. La entrevista completa al primer mandatario aún no ha sido transmitida por CNN.